Esto es el mundo temporal. El mensaje para ti, seas hombre o mujer, los ángeles, seres de luz, están contigo. ¡Empezamos! La triada del día de hoy es Rey de Pentáculos, el Oco y el Siete de Pentáculos. El Rey de Pentáculos representa fuego de la Tierra, está vinculado con los negocios, bienes materiales, simboliza tu guía para las fuerzas cósmicas en el plano material y financiero. Igual que la torre de los arcanos mayores, previene ante la precariedad de los bienes materiales. Eres una persona dotada de sabiduría, práctica, paciente y trabajadora, dueño o dueña de mucha voluntad con los pies sobre la tierra. Esta triada tiene varios pentáculos, significa que los acontecimientos deseados comienzan a tomar forma. Es posible que puedan sugerir o aconsejar sobre muchos aspectos financieros a otras personas. Actúas sabiamente, lo que te lleva al éxito. El Oco Teniendo en cuenta que es el número cero, te lleva a un borrón y cuenta nueva. Actúa sin miedos, mira la carta, bailando se avienta al precipicio, pero con seguridad peregrina y búsqueda. Aguas, puedes caer en quimeras, ilusiones y actos precipitados, pero amigos, el que no arriesga, lo cruza el mar. Tendrás que tener valentía de dar el salto a lo desconocido, teniendo en cuenta que el principal guía será tu instinto loco, sabio y anarquista, poeta o iluso y responsable, pero las cartas que te acompañan te auguran éxito. Así que amigos, una imagen vale más que mil palabras, sigue alegremente tu ruta, sigue tu camino, que ya verás las cosas y experiencias que vivirás. En la cabala corresponde al número once, que es el árbol de la vida, la corona de la sabiduría. Tendrás aventuras temporales donde beberás de buen vino a crédito. Tú persigue tus sueños. También el valor de cero significa que inicias tu vida espiritual. El siete de pentáculos. Esto significa que obtienes dinero fácilmente. Observa que hay un hombre apoyado en su arado y miren el follaje mucho dinero, evaluando el poder de sus ganancias. Todo empieza a ponerse en su lugar. Quedan atrás estas inquietudes de dinero y falta de rumbo. Quedará satisfecho o satisfecha al término de la jornada. Ya sea por una deuda que se paga o un trabajo que reditúa muchas ganancias. El siete de pentáculos representa éxito ilimitado, trabajo arduo pero muy remunerativo y el regreso de favores hechos. No limites tu éxito por falta de visión. Échale ganas. Con entusiasmo y arduo trabajo lograrás todas tus metas. Bien amigos, esta triada será para ti en el momento que llegues a ella. Aprovechala que realmente los poderes divinos y el universo están contigo. Por último te dejo un consejito de Osho. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota, pendiente para la próxima triada. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!